Nubes de fragancias intensas envolvían a las damas y caballeros de las cortes del siglo XVI. Se ha convenido en señalar que el Renacimiento comenzó con el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. La fecha es válida asimismo también para la historia del perfume, porque las tres carabelas de Cristóbal Colón trajeron de América plantas y especias desconocidas hasta entonces, que los maestros perfumistas de la época lograron transformar en fragancias nuevas. Para regocijo de las damas, aunque también de los caballeros de las grandes cortes de Europa. Florencia, que en aquella época era una encrucijada de comercio y de cultura, pronto se convirtió también en el faro de la perfumería europea, despreocupándose de los anatemas de Sabonarola y otros monjes que lanzaban sobre sus púlpitos contra quien hiciera uso de blanduras perfumadas. Los que podían permitírselo competían para procurarse esencias raras traídas de los mercaderes hasta Venecia y hasta las ciudades portuarias de España, utilizándolas para perfumar sus vestidos y sus guantes, así como los muebles o incluso los minúsculos perritos que sostenían sobre su regazo. Todas aquellas esencias representaban la separación que existía entre los señores y el pueblo. En realidad, en aquella época, tanto el pueblo como los señores exhalaban mal olor porque raramente se lavaban, aún menos que nuestros antepasados de hace uno o dos siglos. Pero mientras que el pueblo se limitaba a oler mal, los señores se permitían la ilusión de ser distintos porque vivían inmersos en una nube fragante que aturdía a quien se encontraba cerca, y dejaba incluso una estela en los lugares en los que permanecían un rato. Las graves epidemias que estallaron en el siglo XVI indujeron a los médicos a prohibir los baños públicos, tan difundidos durante el siglo anterior, considerando que favorecían la difusión de la peste e incluso del sífilis. Quizá no estaban del todo equivocados porque los establecimientos de baño se habían convertido en auténticos lugares de desenfreno. Erasmo de Rotterdam escribió que frecuentaban tales locales una multitud de comadres de mala fama, añadiendo que 25 años antes, en Bramante, los baños públicos estaban muy de moda. Hoy ya no los frecuentaba nadie. La nueva peste nos ha enseñado a prescindir de ellos. Naturalmente, los predicadores, tanto los católicos como los protestantes, no dejaron pasar la excusa de los consejos de los médicos, y desde los púlpitos comenzaron a denunciar los baños. Muy pronto los escucharon muchos gobernantes, ante todo el rey Francisco I de Francia, que en 1538 ordenó la demolición de todos los baños de París. Con el renacimiento, los pomander adquirieron un tamaño mayor y se les incorporó una base que permitía posarlos sobre los muebles para que difundieran por toda la habitación su fragancia, compuesta siempre por especias de distinto tipo. El pomander se abría en gajos, cada uno de los cuales se componía de un cajoncito con una especia distinta. Y si hoy en día podemos saber qué especias contenían los diversos cajoncitos, es porque en la tapa de cada uno se grababa siempre con un gran trabajo de cincelado el nombre del contenido. Los pomander volvieron a cambiar al terminar el siglo. Entre finales del siglo XVI y principios del XVII solían adoptar formas muy elaboradas y extrañas de huevo, de caracol, de bellota. Además, ya no contenían tan solo especias aromáticas, sino también esencias concentradas. Cuando los remedios contra las epidemias y pestes resultaban ineficaces, los médicos insistían en que la culpa era precisamente del agua. Y de ahí que empezarán a desconfiar no solo del agua de los baños públicos, sino también de la que tomaban del pozo para lavarse la cara y las manos. En consecuencia, las cortesanas eran las únicas que usaban lavarse. Todas las otras mujeres dejarían de hacerlo, con lo que su piel estaba grasienta como una sartén. Algunas se limitaban a ponerse entre los muslos y bajo las axilas esponjas impregnadas de almizcle, ámbar y algalia, así como a esconder bajo las ligas saquitos llenos de hierbas perfumadas. También realizaban lavados íntimos con rudimentarios clísteres llenos de ámbar y almizcle. Naturalmente, la renuncia a los baños y el empleo de bolsitas de hierbas perfumadas no bastaban para protegerse del contagio. Y cuando las epidemias volvían a aparecer, los gobernantes difundían indicaciones acerca de cómo desinfectar a las personas que habían entrado en contacto con los apestados y cómo limpiar las casas después de producirse un fallecimiento. En el traité de polis, escrito en la segunda mitad del siglo XVI por un tal Delamart, se puede leer, por ejemplo, que era preciso quemar en la entrada de las viviendas azufre mezclado con pólvora de cañón y enebro, mientras que para purificar el aire de las habitaciones se utilizaba de nuevo enebro, esta vez junto a aloe, musgo y ámbar, para hacer fumigaciones. El famoso médico y astrólogo francés Nostradamus, con ocasión de la peste que se cernió sobre Lyon y que luego se extendería a todo el país, escribió en 1555 un opúsculo definido por él mismo como Excellent and Mold Utile, en el que ofrecía, entre otras cosas, una receta de ciertas pastillas a base de serrín de ciprés, lirio florentino, clavos de olor y madera de aloe picados finos, que si se mantenía en la boca impedirían el contagio. Entre tanto, los pomander dejaron de ser únicamente unos elegantes ornamentos perfumados para las damas y los caballeros que se los podían permitir para convertirse en objetos desinfectantes llenos de hierbas medicinales. Durante el Renacimiento, todas las grandes damas de las cortes italianas fueron expertas en perfumes. Junto al bordado y la pintura, aprendían el arte de utilizar flores y plantas. Por ejemplo, fueron muy expertas en ello Catalina Esforza, Lucrecia de Borgia, Isabel de Este y naturalmente Catalina de Medici. No solo las damas se entendían de perfumes, sino también los hombres. Y entre estos, el más experto fue sin duda Leonardo da Vinci. Se definía a sí mismo como ministro de las sutiles voluptuosidades y receptivo a los mensajes olorosos y misteriosos, al igual que el pintor. Que sabía seleccionar las fragancias, poseía también toda una serie de alambiques y retortas para uso personal. Era un experto en flores, es decir, en la técnica que permite extraer en frío el perfume a partir de grasa alternada por capas con pétalos de rosa, jazmín, flor de azahar o violeta. En su Códice Atlántico, conservado en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, propone incluso sumergir en aguardiente cualquier planta para extraer su esencia. Esta sugerencia, obtener una esencia por maceración mediante un disolvente, demuestra hasta qué punto el genio de Leonardo se anticipó a su tiempo. Efectivamente, este sistema se aplicaría mucho más tarde. Durante todo el siglo XVI, los químicos prefirieron destilar su fragancia sin alcohol, separando la esencia del agua por precipitación. Porque ciertas esencias, como por ejemplo la de la canela o la nuez moscada, son más pesadas que el líquido acuoso. O bien a través de ciertos recipientes de doble abertura, llamados vasos florentinos. Hasta finales del siglo y durante el siguiente no se comenzaron a seguir los consejos de Leonardo sobre el uso del alcohol en la perfumería. Uno de los primeros en ponerlo en práctica fue un químico francés llamado Jean Livao, en cuyos libros se encuentran algunas de las recetas más famosas de la época, que aún podrían utilizarse, como por ejemplo la del agua imperial. Para obtener el agua imperial hay que reducir a polvo fino una pizca de nuez moscada, una de clavos de olor, una corteza de naranja y juncia. Luego se añade romero, melisa, mejorana, lavanda, hojas de laurel, rosa y salvia. Se introduce todo en un alambique y se cubre con una dosis de vino blanco y una equivalente de agua de rosas. El alambique se expone a sol durante cinco o seis días y finalmente se destila al baño María. Michel de Montaigne, famoso escritor que vivió en Francia en la segunda mitad del siglo XVI, también era un experto en perfumes. Incluso escribió un ensayo en dos volúmenes titulado De los olores, en el que se confesaba un gran amante de los buenos perfumes, que tenían el poder de transmitir sensaciones de alegría y de serenidad. Añadía además que los médicos debían tomar ejemplo de los sacerdotes, que al difundir inciensos olorosos durante las ceremonias, creaban una atmósfera que calmaba los ánimos y transmitía a los fieles una gran sensación de paz. En suma y en su opinión, los médicos prescribieron a sus pacientes buenos perfumes para inhalar, como si se tratara de medicamentos. Los enfermos se lamentarían menos de sus sufrimientos y los afrentarían con una mayor serenidad. Bien amigos, hasta aquí un nuevo vídeo de historia del perfume. Espero que os haya gustado, entretenido y por supuesto nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!